Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de vuestros comentarios y en el día de hoy tenemos ahí a... Me sale el nombre de todos menos el de este hombre, el de Michael. Me salía Frank y me salía Tego, pero no Michael. Tenemos a Michael que va a llevar herramientas o algo así a casa. Y de eso va el rollo del vídeo que tenemos hoy de GTA V de Los Santos Bien. Y vamos a contestar comentarios. Me he dado cuenta que los vídeos, mira, el anterior que me lo he saltado era solo 6 minutos. Y este dura unos 11 minutos más o menos. Así que me he dado cuenta que esta serie va a crecer, va a ser más larga. Porque los vídeos de GTA V de Los Santos Bien me cuesta que pasen de los 10-15 minutos. Me cuesta 10-15 minutos en silencio solamente escuchando la carretera grabando. Uno bien, dos bien, pero cuando me grabo tres segundos en el tercero estoy... Apostejando con lo que no está escrito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir rápidamente a vuestros comentarios. Vamos a empezar por el primero de Hormuncher. Otra vez volví a tu canal por Ranshimp. Pues mira, le damos un corazoncito y le decimos... Muchas gracias por tu comentario. Te contesto en un vídeo de vuestros comentarios el... Hoy que es 28. 28 del 05 del 2023. Pues fácilmente el resto de respuestas vendrán... ¿Por qué da un espacio? No sé por qué da un espacio. Ta, 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 ta. Mira, está esto mal escrito. Está esto muy mal escrito. Así. Y así. Y lo que decía el siguiente vídeo que sería para el martes... No, el martes es 30. Pero luego ya el jueves es día 1. Jueves día 1 de junio. Ya llegó junio. Qué rápido pasa el tiempo tú. El tiempo pasa rapidísimo. Oye, pues Hormuncher, muchas gracias por venirte por aquí por el canal y por ver la serie. Si vas a empezar a ver la de cabezona Llega al Rancho, vamos ya por cuántos, 80 y algo capítulos. Así que tienes pa' rato. Seguimos. Pinsweetie. Oli, yo creo que lo mejor es vender tal cual la carne de cabra y de cerdo, ya que este último da tanta carne. Y solo deja para procesar la carne de ternera. Aún así... Aún así no, él aún me lo he inventado. Así, aunque recibas menos dinero, tampoco se te acumula tanta carne para tratar. Y si para ese momento necesitas para comprar tabloens u otros materiales de construcción, sabes que con la venta de carne de cerdo lo tienes listísimo. Y tanto, eh. Y tanto. Creo que el vídeo del lunes ya está grabado. Si el vídeo del lunes está ya grabado. Es un vídeo, creo, creo, quiero recordarlo, digo si me moría de atender. El vídeo de mañana atendemos el rancho. Hacía falta atender el rancho y atendemos el rancho. Pero sí, lo de los cerdos voy a hacer algo parecido. En plan de no toda la carne de cerdo que saquemos la voy a llevar a vender tal y como. Pero una buena cantidad sí, la que podamos ir procesando la iremos procesando. Pero la carne de ternera supuestamente es más cara. Entonces me sale mejor procesar la carne de ternera. Creo, creo, no estoy seguro, tendría que mirarlo. Pero sí, sí, voy a empezar a vender la carne normal. Sobre todo Pinsweet y por tiempo. Sobre todo por tiempo. Porque es que nos falta tiempo luego para hacer otras cosas. Quiero hacer la aldea. Quiero hacer no sé qué. Quiero ir para allá. Quiero ir para acá. Y los cultivos. Y tráete la heredadora. Y tráete no sé qué. Y ahora a vender la carne normal. Tenemos ya 20Ks o 18Ks o 15Ks de dinero. Y vamos a tener muchísimo más. Así que voy a seguir tu consejo. La carne de cabra y cerdo. No toda, pero la de cerdo también se va a vender así tal y como. Para adelante, puff y ya está. Así que muchas gracias por tu comentario Pinsweet. Y ya sabes, te contesto hoy domingo 28. Alexis me dice en el 2910. Era Luminous, creo. O algo así. Al menos en español latino. Yo estoy 100% seguro que en español España era Lumos. Lumos. L-U-M-U-S. Lumos. En O-S. Lumos. 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 He visto demasiado Harry Potter. Cuando digo que he visto demasiado Harry Potter. Por aquí tenía la colección en DVD y luego me compré también la colección en Blu-Ray. Vendí la de DVD y me cogí esta colección de las 8 películas en Blu-Ray. Pues para tenerla. Para verla. Para verla. Hay muchas partes de los guiones que me los puedo decir que me los sé de medio memoria. Soy un friki de Harry Potter. Lo sé. Es lo que hay. Lo que pasa es que también no me ha llegado la carta. Sigo esperándola. Es lo único. En el momento que llegue me reiré yo de todos vosotros. Seguimos. Me dice. Ja, 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 ja. No me lo esperaba. Qué inteligente. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hago aquí? Yo sé lo que hago. Pero no lo veis todos. Porque. Estoy fuera. Y puedo. Sí, señor. Mira cómo he salido. Si tenéis que saltar. ¿Habéis visto cómo he salido? Volvemos para atrás medio segundo. Estoy haciendo para aquí cosas. La misma. La misma. Y digo. Uy. Tengo que salir de aquí. ¿Cómo hago para salir? Vale. Uy. Se me ocurre de repente. ¿Y si salimos? Y puedo. Me monto en el coche. Y no tengo que andar ni saltando. Ni valla. Ni nada. Curioso. Por cierto. Ya tengo una respuesta. Hostia. Seguimos por aquí. Alexis. Muchas gracias. La verdad es que dije yo. ¿Por qué no se me ha ocurrido esto antes? De verdad que lo pensé. ¿Por qué no se me ha ocurrido esto antes? De Capeligro me dice. Y Trader. No sé si es una afirmación. Es una pregunta. Si es una pregunta. Falta la interrogación. Y esto me lo dice en un vídeo de otra cosa. Como la gente que quiere su vídeo. Y no lo tiene. Cuando lo tiene. Y aunque en este vídeo haya dicho que tal. No lo ve. A ver. De Capeligro te digo. No hay. O sea. De momento no ha habido. Lo he estado diciendo. He andado con mucho trabajo. Lo he dicho sobre todo. Que yo sé que Ranch sí que lo sigues. Y en Ranch lo he dicho. Digo. Os traigo estos vídeos. Porque es lo que me apetece grabar ahora mismo. Porque no tengo tiempo. Entonces. Si elijo en qué gastar mi tiempo. En vez de grabar Trader. En vez de grabar Ringo. Le he decidido grabar Ranch. ¿Por qué? Por prioridad. Porque los vídeos de. Si me sale. De Titan Kess. Los vídeos de Titan Kess. Llevan grabados. Yo que sé. Que hay 40 o 40 y tanto grabados. Los shorts. Cuando me pongo a editar. Edito para un mes o mes y medio. Y los vídeos de. De esta otra. De Rush Royale para PC. Esta semana. Lo hay para todos los días. Porque he estado lesionado. Lo he dicho también en Ranch. Lo he dicho en este. Lo he estado lesionado. He estado. Con esta bolsita. Que la tengo aquí. Mira. He estado en esta bolsita. Aquí así puesta. Calentándola 30 segundos en el microondas y demás. Para que cogiese calor. Porque el jueves. Hoy ya es domingo. Pero el jueves. Me dio aquí un latigazo. Una contractura. O una lesión. Se me lesiona aquí todo esto. Que el movimiento este de brazo no podía hacerlo. Me quedé así. Para mirar para los lados. Nada de girar la cabeza. Así con los ojos. Así me podía mirar para los lados. O claro. Está. Con la silla entera. En plan de. Quiero mirar para allá. Giro la silla. Quiero mirar para allá. Giro la silla. Pero eso girar la cabeza. Nada. Pero girar la cabeza. En ninguna dirección. Quiero decir. Tenía una bebida. Una latita de estas de Monster. Y no podía beberla. Porque claro. El beberla requiere de colocarte la lata. Y este movimiento de cabeza. Bueno. Pues quedaba ya muy poquito. Había que levantar mucho la lata. Y la cabeza. Para coger los últimos tragos. Y como no podía. ¿Qué hacía? Me ponía la lata en la boca. Y tenía que empujar la lata. Es que casi está arriba. No lo voy a hacer. Tenía que empujar la lata yo con la mano desde abajo. Forzar la lata. Porque no podía beberla. O sea. El cuello se me había quedado inmovilizado. Inmovilizado para ningún lado. Era como una tortícolis. Pero ¿qué ocurre? Que esto se había expandido al brazo izquierdo. Y al homoplato a la espalda en el lado izquierdo. Entonces había un montón de movimientos que no podía hacer. Me puse tan chungo. Me fui directamente a tomar una medicina. Y me tumbé un rato en la cama. Y no podía levantarme a la cama. Suponía tal esfuerzo. Aquí en el músculo. Que daba un pinchado. Que no era ganas de llorar. Porque no era ganas de llorar. Porque el dolor no era continuo. Era solamente en ciertos movimientos. Si yo me estaba así quieto. Y muy muy relajado. No pasaba nada. En el momento que movía aquí un poquito. Esto se tensaba los músculos. Se tensaba los tendones. Yo que sé qué. Estaba en la mierda. Muchísimo trabajo. El jueves me lesiono. Porque encima ahora venía aquí en Cáceres Puente. Tenía tres días para grabar. Para grabar vídeos. Y me lesiono. Lo que he dicho. Muchas horas de trabajo. Y que cuando descanso. Me apetece descansar. Porque soy una persona y me gusta vivir. Estoy apartando la ala esa. Porque todavía me duele. No estoy ya lesionado en sí. Puedo girar así la cabeza ya para los lados. Pero ahora mi tope es este. Más para la derecha no puedo. ¿Por qué? Porque el músculo todavía está algo tocado. Hace tres días. Ha sido el jueves por la tarde. Seguimos. Seguimos. Porque me entretengo ya aquí mucho. Y es que llevamos ya ocho minutos. Y no he respondido más bien nada. Lo he dicho. Esto se va a competir en serie. Porque llevamos ocho minutos. Y he respondido cuatro comentarios. Así que se va a venir como serie semanal otra vez. Sandía X de Me dice. Efectivamente. Las vacas lecheras tienen un peso promedio de unos 600 kilos en su edad adulta. Y un becerro ternero llega a nacer con 40 quitos más o menos. Un gusto siempre resolver sus dudas cuando gusten. No me hables de usted. Ya sé que en Latam habláis mucho de usted por educación. Aquí yo también suelo hablar mucho de usted. Pero a la gente joven. Joven. Que me considero joven. No nos hables de usted. Porque ya nos empiezan. Cada vez que nos hablan de usted nos pesan un poquito más los años. Sandía. Muchísimas gracias por tu comentario. De verdad. No esto ya no es solamente la ayuda o la duda en sí. Sino que resolves una curiosidad. Y nos das información que el resto de gente. Los urbanitas sobre todo. No tenemos. Y me meto dentro del circo urbanita. Porque realmente me creaba en la ciudad. Y vale que los veranos los pasaba en el campo. Pero no en el campo duro. Sino en un cacho finca con los niños corriendo por el campo con los bichos y esas cosas. Entonces agradece un montón este tipo de información. 600 kilos una vaca. O sea tres veces mi moto. Pesa tres veces mi moto una vaca. Si mi moto te puede atropellar y te puede hacer daño. Pues imagínate una vaca tú. Es que lo estoy pensando. Imagina a la vaca todo loca. Como lo explicaste en el comentario del otro día. Y todo loca ella. Con los ojos cerrados para adelante. Y quédate tú delante. Dios mío. ¿Me da tiempo para uno o dos más? Mira me da tiempo para uno o dos más. Yo creo que va a ser uno. Porque este parece largo. Me dice Alexis. ¡Ew! Sé que esta serie es bastante vieja. La empecé a ver como hace tres días. Y ayer la terminé. Y estaba buscando el canal que dice al final. KB Craft. Mundo Minecraft de señor cabezón. Primero lo busqué así tal cual en YouTube. Y me aparecieron cosas de Kube Craft. Un servidor de Minecraft de Bedrock. Y después KB Craft sin más. Un más de lo mismo. No sé qué onda si todavía no empezó o qué. Pero al final del gameplay dice en noviembre. Y para la fecha que lo subió. No sé. Pensé que era hace bastante. Pero capas que con el retraso que menciono entre episodio y episodio. Puede ser que sea para este año. Pero no sé. Estoy perdido y necesito ayuda. Por favor. Alexis. Yo te ayudo encantadísimo de la vida. Claro. Tú has visto esto ¿verdad? Tú has visto esto. KB Craft. El mundo Minecraft de señor cabezón. Y este canal de YouTube sí existe. Que es este de aquí. Lo tengo aquí. Míralo ahí se ve. KB Craft. Es un arroba Minecraft. Yo para buscarlo te diría. Por ejemplo. Mira en el vídeo este. Buscamos KB Craft. Y si no te aparece el canal aquí buscando. La misma aparece porque estoy suscrito a él. Pero si no te aparece. Te vas aquí arriba a filtros. Buscas en tipo canal. Y los canales con KB Craft aparecerán. Porque hay más. Este canal de KB Craft ya existía antes que el mío. Pero es un canal que no tiene ni vídeos. Ni suscriptores. Ni nada. También está por aquí otro KB Craft. Pero es arroba nayara no sé qué. Y es en portugués. Tenemos KB Craft. Christian Calma. No sé qué. Pero busca KB Craft. Y filtra por tipo canal. Yo estos filtros nunca lo utilizaba. Me lo dijo una vez un compi. Y dije. ¡Wala! Qué cosa más interesante. Así que espero que te haya ayudado. Y nosotros sí. Nosotros nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Me leería este comentario entero. Pero Alexis. Esta semana es tú el que se queda para el siguiente día. ¿Cuándo va a ser? El martes. Seguro que va a ser el martes. Porque es que los vídeos no me dan para grabar más de 10 minutitos. No sé cuánto durará el siguiente. Pero para el martes y el jueves que viene. Fácilmente volváis a tener vuestros comentarios. ¿Por qué? Porque siempre tengo muchas cosas que responder. Y se me acumulan. Y es que son un montón de ellas. Porque estas son de esta semana todas. Y no he llegado ni en un solo vídeo. Así que ¿qué vamos a hacer? Pues en varios. El vídeo de hoy lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Si es así siempre os lo digo. Manitas arriba. Yo os lo agradezco un montón. Dejadme todo lo que queráis en los comentarios. Suscribirse y campanitas si recién llegáis a este canal. Y nada más. Que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiósito. Adiósito. light. Y nada más. Y nada más.